Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, porque no sé cuándo lo vas a estar viendo. Eduardo Lidbach, que te saluda desde Buenos Aires, Argentina, en otro de nuestros encuentros, que hoy tenemos la sección denominada Entrevistas Saludables, entendiendo siempre como salud cinco aspectos, basándonos en los tres primeros, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, o sea que salud, lo aclara muy bien, no es falta de enfermedad, sino que salud es un estado de bienestar en el área física, en el área psíquica, en el área social, en el área espiritual y económica, le agregué yo, y de esta manera construimos una mesa de cinco patas, en el cual nos subimos ahí, y estamos en equilibrio y estamos saludables en un estado de bienestar general. Entonces, desde ahí, con ese concepto, hoy para mí es una gran alegría presentarles a una pareja, a una pareja que tuvo la particularidad de triunfar en una tierra lejana para ellos, de alguna manera, en cuanto hacia la integración, porque no fue en su país. Ellos tuvieron que emigrar y a partir de ahí, en su momento, como nos van a contar, pasaron muchas cosas, y como no quiero que se demore más la presentación, le vamos a pedir a Federico Castellanos y Patricia, que a lo mejor se va a incorporar o no, vamos a ver, pero sí vamos a conocerlo, nos van a contar su historia, y le vamos a pedir que comparta su pantalla directamente y nos cuente qué pasó, qué pasó para que sucedieran cosas en su vida y cómo hizo para poder triunfar en una tierra que no era la de ella. Así que, buenas noches Federico, ¿cómo estás? Veo que ya compartiste tu pantalla, la estamos viendo muy bien. Muy buenas noches, doctor. Y un placer tenerte, desde Estados Unidos, un mexicano. Muchas gracias, 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 doctor. Fuerte abrazo. Y bueno, antes que nada, agradecerle esta invitación. Nos sentimos muy honrados de estar compartiendo con ustedes, con usted y con toda su audiencia en Latinoamérica, esta entrevista, esta conferencia. Y bueno, pues, vamos a iniciar con nuestra historia. Efectivamente, como usted dice, nosotros emigramos de nuestro país de origen, de México, Unidos, un poquito de historia. Nosotros en México tuvimos la oportunidad de estudiar una profesión. Como profesionistas, inclusive, trabajamos en corporaciones, trabajando en oficinas, puestos administrativos. Sin embargo, por razones económicas, el país sufrió una devaluación tremenda. Cuando las oportunidades empezaron a escasear en nuestro país, decidimos, decidimos, pues, irnos a Estados Unidos a buscar suerte. Llamados por esa gran, el sueño americano que muchos, muchos hablan. Sobre todo desde lejos, cuando sabemos de qué, como dice el dicho, siempre el pasto de la casa de al lado se ve más verde. Y bueno, definitivamente tomamos la decisión. Vamos a buscar la oportunidad de Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa de que, pues, las cosas no eran como las pensábamos, no eran como las pintaban? Así es como uno pudiera pensar. Sí, definitivamente el nivel económico es mayor acá en Estados Unidos. Los salarios son más altos en comparación con nuestros países. Sin embargo, llegamos y nos dimos cuenta de que no podíamos desarrollar nuestra profesión que habíamos estudiado allá por cuestiones de que, lógicamente, los estudios son diferentes. Y esto, bueno, pues, nos vino a decepcionar en el aspecto de que teníamos que hacer otro tipo de trabajo. Y cuando hablamos de otro tipo de trabajo es empezar desde abajo. Aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, mi esposa por un lado trabajando en una fábrica. Y bueno, después de estar trabajando en una oficina, ustedes saben sobre todo lo que es la cultura latinoamericana, la mujer que le gusta siempre estar bien presentable, con tacones, maquillajes, acostumbrar a Pati a eso. Y bueno, viene aquí a Estados Unidos y empieza totalmente diferente un trabajo en el cual tenía que trabajar de noche porque aquí la producción nunca para. Aquí en Estados Unidos son tres turnos. Se trabaja gente en el turno de la mañana, en la tarde y de la noche. Y siempre, siempre, siempre están dando. Y en el caso mío, bueno, pues, yo tuve que empezar también a un trabajo de mesero, andar mesereando. Andar mesereando, una de hablar un poco de inglés y eso me facilitó un poco para poder atender gente. Patricia, perdón, perdón. Patricia hablaba un poco de inglés, o sea, o no. Poquito, los dos, y poco, poco inglés. Y ella tenía una formación, ella, ¿en qué se había formado en México? Ella estudió licenciado en contaduría. ¿Y tú? Y un servidor licenciado en administración de empresas. Adelante. Entonces, así es de que, pues, empezar desde abajo. Y esto para nosotros era muy frustrante. Sin embargo, pues, era lo que había. O nos regresábamos, o seguíamos y, este, a afrontar el trabajo que nos presentaran. Y bueno, pues, así estuvimos. Estuvimos cerca de dos años haciendo ese tipo de trabajos. Entonces, posteriormente, Patty, ella sí pudo, pudo ascender dentro de la misma empresa y sí la pasaron después a un, a un, y yo seguí, bueno, ahí de mesero. Porque dentro de todo, uno, cuestión de propinas y a uno le va bien dentro de todo, bien entre comillas, ¿verdad? Este, puede ganar un poco más de lo que gana uno en otros tipos de trabajos con salario mínimo y todo lo demás. Entonces, este, seguimos durante año y medio, más o menos, dos años. Y hubo un momento en que cerraron la planta donde estaba trabajando Patty. Patty, y esto ocasionó que, pues, lógicamente se quedara sin trabajo. ¿Qué pasa? Que empieza a estresarse ella. ¿Por qué? Porque el salario ya no nos alcanzaba. Definitivamente aquí la renta, bueno, todo el costo de vida es, es mucho más alto. Así, el salario es alto, pero igual el costo de la vida es mucho más alto. Dentro, rentas y pagos de luz, pagos de servicios, etcétera, todo lo que se requiere. Entonces, lógicamente no alcanzaba, no alcanzaba el dinero. Y estresarse, esto le ocasionó unos problemas de salud muy fuertes. Llegó al grado de que un día que no se pudo levantar de la cama, ya tenía muchos, varios días sin dormir, tenía dolores de espalda muy fuerte, tenía mucho problema de metabolismo. Se le agudizó todo y llegó un momento en que no, pues, que no se podía ni parar de la cama. Lógicamente, pues, la llevé al hospital, a emergencias. Ahí, pues, realmente, los estudios y todo, pero, pues, no le dieron más que un calmante para el dolor y la mandaron otra vez a la casa. Efectivamente, el dolor se le quitó, pero, pero, pues, al siguiente día ya estaba igual y ya metí al hospital. Igualmente, más estudios, otro calmante, desaparecieron los síntomas por dos, tres días y después se volvió con el mismo cuadro. Fue cuando la hermana de ella, cuñada, que también vive acá en Estados Unidos, le recomendó los productos de Forever. Mi cuñada los estaba tomando ya también. Entonces, pues, ella había constatado que eran buenos. Ella los estaba tomando para, se acababa de aliviar y había quedado algo hinchada y pasada de peso y entonces con los productos ella se empezó a sentir mucho mejor y se los recomendó a mi esposa. Y bueno, pues... ¿Cuándo fue el embarazo? ¿La cuñada? Mi cuñada, sí, mi cuñada había tenido su bebé y después del embarazo fue cuando empezó a tomar los productos para desinflamarse. Perfecto. ¿Y en el boca a boca? Exacto. O sea, recomendación de boca a boca y bueno, sobre todo, viniendo de su hermana y además de que le dijo que eran productos de sábila. Dentro de todo, nosotros, al menos en México, sabemos de que la sábila es buena. O sea, aun cuando no conocíamos el producto, no conocíamos para nada, nunca habíamos oído hablar acerca de lo que eran los productos de Forever. Pues, cuando Pati ya se puso en contacto con la persona que distribuía los productos, ya la señora le empezó a decir que lo que podía tomar, que le recomendaba, fue la Royal Jelly, el jugo de sábila, el té, el Avetaker, entre otros, de los que ahorita realmente no recuerdo bien. Y le recomendó que se inscribiera, dado que, pues de que necesitaba varios productos para que ella se sintiera mejor, para ver su problema de salud. Y, pues le dijo que iba a pensarlo, que lo iba a consultar conmigo. Cuando ella me dijo de que ya había encontrado a la señora que vendía los productos y que le estaba recomendando, lo estaba sugiriendo, inscribirse a la compañía, francamente yo le dije que no. Yo le dije que no, 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 olvídate, le digo porque yo ya conozco ese tipo de compañías. Te dicen, y luego te va a salir mucho más caro, te van a estar cargando la tarjeta cada mes. No, 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 no. Dice, no, pero es que me dijeron que no cobran absolutamente nada. Y digo, no, pero es que, así dicen siempre, es el gancho. Mejor compra los productos y eso crees que te va a hacer bien, pues vamos a comprarlos a precio de público. Pero no te inscribas para que no haya ningún compromiso y no vamos a tener un problema mayor más adelante. ¿Qué quedó? Pues yo me fui a trabajar, regreso esa noche y este, pues me encuentro con la sorpresa de que mexicana no me escuchó, no escuchó al marido y sí se inscribió. ¡No! Se inscribió. Terrible, terrible, terrible. Bueno, bueno. Ahí pueden ustedes constatar quién es la que manda a la casa, ¿verdad? Exactamente. Al inscribirse, nosotros para poder adquirir los productos teníamos que manejar dos horas, de donde vivíamos dos horas. Entonces, pues no podíamos adquirirlos a través del internet o a través del teléfono. Entonces, tuvimos que ir a una bodega que estaba dos horas donde vivíamos. Y bueno, así fue como empezó nuestra odisea aquí en Forever. Patty definitivamente se empezó a sentir mucho mejor tomando los productos para el tercer día y allá dormía muy bien. Y eso, pues lógicamente también a mí me daba mucha alegría porque si ustedes se imaginan una mujer que no duerme, pues ya se imaginarán cómo andaba el humor todo el día, ¿no? Siempre enojada. Así es de que yo era el más feliz de que se pudiera dormir, que se sintiera mejor porque volvía a ser esa esa linda y adorada mujer que yo había conocido con la cual me había casado. Así es de que Forever fue grandioso en ese aspecto. Así, ella al sentirse bien lo empezó, lo empezó a recomendar, lo empezó a recomendar con, en ese entonces definitivamente nosotros no conocíamos a nadie prácticamente de donde vivíamos eran los departamentos, sí había vecinos, pero para ser sinceros pues nada más de saludar, buenas tardes, buenas noches y hasta ahí. ¿Y cómo se puede hacer el negocio? ¿Qué es un negocio de redes, un negocio de comunicación con una persona, con gente que uno no conoce? Exactamente, es algo que realmente se fue dando sin nosotros pensarlo mucho. Ella al sentirse bien con esos productos, si da de la gente porque para ponerlos un poco en perspectiva, aquí la comunidad latina pues es muy rara que tengan seguro médico, aquí los, todo lo que es el sistema de salud es súper, súper caro, así como el sistema de educación igual es muy caro, este, la gente que no cuenta con una seguranza le llaman aquí, o sea, un seguro médico, es imposible ir al doctor porque son muy, muy caras las medicinas, son muy caras los doctores, las clínicas, etcétera. Entonces, este, necesidad, pues, Pati empezó a compartir con toda la comunidad latina este gran producto que podía en un momento dado es ir al doctor, evitarles enfermedades, sabemos que este producto no es un medicamento, pero sí, sin embargo, cuando nosotros le damos a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita y por otro lado lo desintoxicamos, lo limpiamos, pues, lógicamente el sistema inmunológico se va a poner mucho más fuerte y bueno, pues vamos a estar en mejores condiciones de combatir cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, Pati empezó a recomendarlo de esa manera y para serles sinceros no se enfocaba en venderlo. Ella les decía siempre no me lo compren a mí, cómprenlo directamente a la compañía, inscríbanse, les cuesta absolutamente nada y ustedes lo pueden adquirir a precio de distribuidor. Y bueno, de esa manera fue cuando como empezamos a crecer inscribiendo a Pati, en ese caso Pati fue la que inició el negocio, yo seguía en mi trabajo acá de restaurante y bueno, este fue nuestro primer cheque, nuestro primer cheque pueden ver ahí es en el 2000, en el marzo del 2000. lo que sí nos dijeron las personas que nos inscribieron a la compañía que era bien bien importante dentro de este de este negocio hacer los cuatro puntos cada mes y desde el primer mes nosotros que estuvimos en esta compañía siempre, siempre, siempre hemos estado haciendo nuestros cuatro cajas crédito mes con mes de ahí que nosotros también eso cuando inscribíamos a una persona pues lógicamente también les decíamos lo mismo entonces realmente perdón es tan importante lo que acabas de decir Federico que discúlpame que me interrumpa porque a vos que estás escuchando esto que a lo mejor recién empezás o a lo mejor hace un tiempo que estás y todavía estás en la posición de asistente supervisado y no sabes qué pasa en tu vida bueno seguramente es porque estas dos cosas que dijo él Federico recién con tanta claridad y humildad que nosotros entendimos la importancia de los cuatro puntos y desde el primer día y como lo entendimos y confiábamos en la persona que nos orientaba que nos patrocinaba lo único que teníamos que hacer es transmitir lo mismo y entonces qué pasó Federico así es y bueno de esa manera nuestra nuestro grupo empezó empezó a crecer empezó a crecer y a los seis meses nosotros ya el nivel de gerente siguiendo trabajando aquí ustedes pueden ver en las diapositivas posteriormente alcanzamos el nivel de de manager senior después el de manager Zorin que es lo que somos ahorita actualmente y con Rex con Rex recibiendo ahí el el gafete de senior y de y de Zorin igualmente empezamos a tener otros tipos de logros de reconocimientos el club de conquistador ganamos hemos ganado el el incentivo del carro sin el doctor Z ahí ahí estamos con él David Anderson que también era el vicepresidente dejándonos lo que es el el la llave el incentivo la llave claro claro exactamente y así poco a poco gracias a este a este negocio nuestra vida definitivamente fue cambiando y cambió de una manera increíble porque de ser unos pues yo un mesero Pati pues una obrera prácticamente nuestra vida cambió empezamos a una mejor economía de hecho ese chequecito que llegaba cada mes Pati lo guardaba porque bueno yo con lo que sacaba en el restaurante pues tratábamos de que nos alcanzara para pagar todos los gastos renta y luz y agua y teléfono y todo y ella como buena contadora y buena administradora ahorraba ahorraba ese cheque que en el 2002 o sea dos años después de que ya nos inscribimos a Forever nos pudimos pudimos dar el enganche para para comprar la casa en una casa en la cual pues compramos en un fraccionamiento nuevo aquí en la ciudad y este de hecho estaban fincando apenas fuimos a escoger el terreno escogimos el terreno que nos gustaba y de ahí empezaron la construcción de nuestra casa y ya para el año del 2012 para la navidad del 2002 ya estábamos en nuestra casa ya estaba se ven las lamparitas ahí todavía que quedaron esa fue la primera navidad que pasamos ahí en la casa en marzo del 2000 fue en marzo del 2000 fue tu primer cheque de 18 dólares con 81 centavos y todavía como nos decían obviamente estaba trabajando ahí como como mesero en que patinó porque ya había cerrado el negocio donde estaba ella pero en qué momento desde marzo del 2000 decís dejo de ser mesero bueno ajá hubo precisamente en uno de los de los viajes que pati trabajando ella en forever yo le ayudaba cuando podía no mucho muchas veces le ayudaba únicamente a cargar el combo que le llamamos nosotros porque realmente no sabía yo ni hacer una demostración no sabía ni presentar el negocio y ella era la que la que estaba familiarizado con todo lo que el producto para que servía como se utilizaba inclusive el negocio todo ella ella realmente era la que llevaba el negocio en un principio y este y se ganó un viaje precisamente a Dallas que fue el primer viaje que 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 se ganó ella pero bueno pues forever siempre se lo paga la pareja entonces podemos decir que nos lo ganamos el viaje a Dallas y y este entonces yo pedí permiso en mi trabajo para ir al viaje ese que no sabía que mi esposa había ganado y todo y y no me dieron permiso no no te puedo dar permiso toda una semana no te puedo decir bueno que entonces pues saben que no me dan permiso entonces yo me voy y y me fui me fui a ese estupendo viaje riquísimo que ahorita por aquí lo vamos a a poner ahí las fotos y cuando regresé dije pues si si hay trabajo que bueno y si no bueno pues ya Dios quiere que que deje el trabajo aquí de 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 estarme seriando y y no ya de hecho ya cuando regresé ya en en Dallas que precisamente fue un rally eh que ahorita lo vamos a ver este me di cuenta de todo el potencial que tiene este negocio realmente es algo increíble a veces de todo lo que se puede lograr en este maravilloso negocio que es Forever en esta gran oportunidad que Forever nos ofrece y cuando uno asiste a un evento de este tipo es cuando realmente a uno se le abren los ojos es cuando uno tiene la visión completa se puede lograr y nos pudimos dar cuenta también de que no importa eh qué grado de estudio tenga la persona no importa la edad no importa absolutamente nada aquí en Forever cualquier persona puede hacerlo cualquier persona puede triunfar siempre y cuando pues le dedique el tiempo siempre y cuando se enfoque y se esfuerce en ese rally que había personas que pues no habían terminado la secundaria y estaban ganando buenos cheques había personas que muy apenas sabían escribir y estaban ganando cheques entonces dijimos bueno si ellos que realmente no estudiaron que no tuvieron la fortuna de ir a una escuela a una universidad están logrando todo eso pues ahora son nosotros podemos Pati vamos a echarle ganas y no pues sí definitivamente ya cuando regresé ya en ese entonces ya le dijimos adiós a nuestro trabajo de mesero ¿podrías decir que justamente ese viaje a Dallas en tu vida que estabas acompañando la Pati fue como un antes y un después en tu vida en Forever y por supuesto en todo lo que ha sido después definitivamente ahí es donde nosotros nos abrieron los ojos ahí toda ese evento tan maravilloso todos los rallies que Forever realiza y ahora tenemos el aniversario de 40 años ¿no? que volvemos otra vez a Dallas ¿qué le podrías decir a esas personas que todavía están que no sé si voy si no voy que no calificaron pero que que pueden haciendo un esfuerzo por supuesto no endeudarse toda la vida sino haciendo un esfuerzo a lo mejor poder ir e invertir digamos para estar en Dallas ¿qué le diría? no lo duden que no lo duden porque realmente es un evento que yo les aseguro va a cambiar la vida de cada uno de todos los que asistamos ahí lo sé en lo personal porque pues así pasó y realmente no es un gasto el que se va a hacer es una inversión muchas veces nosotros gastamos más en otras cosas superfluas cosas que que realmente no nos van a arredituar ningún beneficio todo el asistir a un evento de este tipo en este caso el Global Rally es una inversión para su negocio es una inversión que les va a arredituar mucho mucho más no solamente en lo económico sino un crecimiento personal invaluable van a poder ellos compartir y ver de cerca que está triunfando en Forever va a poder ver con sus propios ojos de que esto es un negocio real esto es un negocio que realmente cualquiera de nosotros lo puede hacer genial y gracias Federico ahora evidentemente antes de meternos en este resumen impresionante que yo lo vi y es impactante de todo lo que lograron ustedes ya estamos viendo ahí una puntita porque estamos viendo inclusive los cheques o sea el Charman Bonum pero ¿qué fue lo que más les costó cuando empezaron a hacer el negocio? ¿qué fue lo que no salía? ¿lo que tuvieron que trabajar más? Bueno definitivamente como les decía yo en un principio yo le decía a Patty bueno y Patty también tiene de la cuestión de ventas para mí ventas era pues realmente una profesión que no que no me gustaba yo le tenía versión a todos los vendedores y el dedicarnos a es parte venta y parte patrocinio pero al final de cuentas entendimos o sea todo el mundo ya sea vendemos un servicio o inclusivo vendemos nuestra capacidad experiencia nuestro servicio entonces nos fuimos dando cuenta de que realmente no es cuestión de estigmatizar lo que es ventas y empezamos nosotros realmente a desempeñar más la función de lógicamente era consciente ver que era necesario nosotros el líder educando a la gente para que la gente esto no se trata única y exclusivamente de ventas sino se trata de algo mucho más completo yo te escucho y tengo la sensación de que fue transformarse en un crecimiento personal de ustedes y transformarse en educadores y no en vendedores así es educadores capacitadores capacitar a la gente o sea que ellos entiendan el concepto realmente de lo que es este negocio y eso es difícil porque lógicamente pues la gente no lo capta a la primera y uno tiene que estar en constante comunicación con ellos capacitación entrenamientos y demostrarles de que realmente es un negocio mucho más allá de ventas esto no es no es únicamente ventas cuánto le costó a Federico entenderlo ¿no? formaba la universidad me imagino las canas que trataba de tapar este patino y de buenas a primera el postre estar en Dallas ahí que fue como una cachetada de energía para poder cambiar y entonces sí empezaron a pasar cosas así es a partir de ese radio estuvimos ya logrando incentivos chermabonos muchos reconocimientos aquí tenemos el primer viaje a Dallas que tuvimos ahí nos la pasamos maravillosamente bien este pudimos asistir a la planta donde se elabora el jugo de sábila usted ya ha estado por ahí presente la antigua envasadora es esa ¿no? o la nueva no, es la antigua la antigua algo que algo realmente impresionante puede poder ver uno la el esmero con que Forever cuida la calidad del producto en la planta a usted usted lo ha constatado por usted mismo es es una limpieza una higiene increíble bueno hasta parece uno que va a entrar a una acciones si se puede comer en el piso se puede comer en el piso ahí si hasta hasta los zapatos se tiene que poner uno ahí si si señora ahí está ahí lo vemos unas botas ahí entonces este y ahí empezaron los viajes viajes y viajes todos los viajes forever desde boleto de avión hospedaje comidas hemos ido a Las Vegas hemos ido a Nueva York todo con gastos pagados siempre por forever a Disneylandia en Denver empezó la libertad y no era solamente la estatua ahí exactamente ahí sí ya empezamos ahora sí a ver el famoso sueño americano y no y no la pesadilla americana que tuvimos en un principio de estar trabajando en en donde realmente no viaje maravilloso que también forever nos nos regaló nos pagó un crucero Hawái crucero que siete días de un crucero maravilloso recorriendo todas las islas de Hawái increíble que que inclusive nosotros en lo personal aún cuando estas en nuestro país no hubiéramos podido hacer este tipo de vida aún cuando hubiéramos seguido nuestra profesión nuestras carreras en México es difícil tener no solamente por sino también por la libertad de tiempo la libertad que realmente uno necesita para hacer este tipo de vida y ya no digamos pues mucho menos estando en el trabajo donde estábamos en un principio aquí además el hecho de imaginar además el hecho de poder imaginarse desde ir en un trabajo tradicional no te entra en la cabeza no, no no tiene una esa visión de que el otro día leí una frase de Sigmund Freud que decía que nunca vas a encontrar el punto de ida el punto de partida si no sabes a dónde te querés ir ¿no? Así es muy muy importante saber qué es lo que uno quiere y bueno siguieron siguieron los viajes hemos estado en Houston en la NASA con Jane Lee también ahí están ahí en la foto con Jane y John claro muy bien en la NASA exacto así es hemos andado en Los Ángeles bueno en Las Vegas bueno y nuestro testimonio este pues aquí vemos a Patty antes de Forever ahí en esa planta en esa fábrica toda desaliñada como en las viejas publicidades que decían antes y después el tónico antes y después el jugo podemos decir ahora antes y después la gran diferencia y eso es lo que hace Forever Forever cambia vidas ha cambiado la vida de nosotros y ha cambiado la vida de muchos no solamente de nosotros conocemos a mucha gente de hecho gente que está en nuestro equipo en nuestro grupo que también ha cambiado para bien sus vidas gracias a esta gran oportunidad que es Forever Forever es una oportunidad que como les digo yo es para todo pero sí tenemos que tomarlo en serio tenemos que realmente tomarlo como pues como lo que es un negocio que es nuestro y que va a depender única y exclusivamente de nosotros y lo que hagamos o dejemos de hacer pues va a ir reflejado en los resultados que nosotros tenemos de Forever y una vez que pues lógicamente ya cuando empieza dinero y estar tranquilo pues el amor el amor claro como te quiero más si tengo plata te quiero más decía ¿no? así es siempre nosotros nuestro guía pues definitivamente nuestro señor siempre llevarlo con nosotros a todos lados y bueno el que nosotros podamos llevar a otras personas salud que podemos llevar la oportunidad una mejor vida una mejor economía pues para nosotros es algo muy agradable y dentro de todo nos sentimos muy a gusto con con nosotros mismos así es de que esa es la que la manera en que ha cambiado nuestra vida ahora si ustedes gustan les hacemos un pequeño repaso de cómo lo hacemos claro cómo es el día ¿no? ¿qué pasa con con esa agenda por un lado me pregunto ¿no? de un exitoso por un lado y segundo vuelvo a esa foto que pusiste el de marzo de 2000 que me impactó porque pensar que la foto que vimos recién donde el antes y el después de Patricia y tuyo todo tiene que ver solamente básicamente con esa cuatro puntos creer en los cuatro puntos y compartirlo es impresionante y que por el otro lado sin los cuatro puntos podás la imagen que quiera la imaginación que quiera y jamás lo vas a lograr nunca así es definitivamente a ver cómo lo hacemos vamos a meternos en el backstage a ver los secretos ahí de Federico y Patricia ajá bueno pues para nosotros recordemos que este negocio es un negocio la materia prima muchas veces nosotros pensamos que es el jugo de sábila que son nuestras vitaminas que es nuestro producto pero realmente aquí la materia prima de este negocio es la gente las personas porque al final de cuentas es un negocio en el que en el que vamos nosotros a estar interactuando con personas ya sea ofreciéndoles el producto o ofreciéndoles la oportunidad del negocio así es de que es importante estar contactando gente este cómo lo hacemos del día a día pues aprovechamos cualquier oportunidad que tenemos eso sí tenemos que librarnos o liberarnos de ataduras mentales en las cuales muchas veces nos da pena acercarnos a la gente y extenderles una invitación para ya sea para una pequeña demostración o para una presentación de oportunidad pero es importante que nosotros nos acerquemos a la gente no pasa absolutamente si no aceptan la invitación si nos dicen no pues simple y sencillamente ir con la con la otra con otra gente y con otra gente y con otra gente hasta y va a haber gente que aún cuando haya más que nos digan que no entonces qué hacemos bueno pues hacemos invitamos a las personas a hacerles una demostración ya sea en su casa o en la casa nuestra donde ellos prefieran estas demostraciones en casa funcionan mucho ¿por qué? porque ahí les damos a probar la calidad del producto ellos pueden constatar lo que es el producto ya sea un producto vitamínico o un producto de faciales que ellos sientan en su piel esos productos maravillosos que Forever pone en nuestras manos lo que sí les recomiendo y cuidamos mucho es de que no importa dónde sea la presentación no importa dónde sea la demostración tenemos que ser bien profesionales tenemos que ser bien respetuosos con nuestro negocio recordar que nosotros somos la imagen de esta compañía tenemos unos productos maravillosos unos productos de una gran calidad en nuestras manos es importante que nosotros tratemos siempre de donde hagamos una presentación hacerla con la mayor profesionalidad posible esto es teniendo a la mano las herramientas que se necesitan todos los accesorios que necesitamos para una demostración por ejemplo en el caso que estamos viendo aquí en la en la pantalla vemos a Patty haciendo una demostración de faciales pues lógicamente ustedes pueden ver que están ahí todas las herramientas que ella necesita para hacer un facial de una manera profesional con su mantel bien puesto bien limpio exhibiendo lo que son los faciales poniendo los mantelitos para cada persona preparando sus este sus faciales y sus maquillajes etcétera etcétera y así en cada en cada presentación es exactamente lo mismo ser lo más profesional que se pueda esto necesitamos lógicamente instruirnos necesitamos también capacitarnos y y la clave de este negocio para crecer a grandes alturas es tratar de profesionalizarse porque mientras más profesional sea la gente va a tener mucha más confianza de escucharte y más confianza de poder ya sea tomar el producto que tú le estás recomendando o ponerse en la piel el producto o las cremas que tú le estás enseñando así es de que súper importante eso hacerlas con la mayor higiene posible con la mayor profesionalidad posible y prepararnos para cada demostración que hagamos en casa son un gran una gran fuente tanto de venta como de patrocinio porque va a haber mucha gente que se va a inscribir y va a haber gente que únicamente va otra de las cosas que nos funciona también mucho a nosotros ahí en este tipo de eventos eventos en festivales exposiciones ferias de salud acá le llamamos acá en Estados Unidos allá en Latinoamérica bueno pues no sé ferias como ferias de salud pero son exposiciones exposiciones de poner tan nuestra mesa siempre bien presentable y ahí normalmente también de mucho pero también se contacta muchísima gente lógicamente ahí no va a haber una demostración de producto pero ahí sí vamos a poder contactar a mucha gente para pues posteriormente asistan el producto y sería una actividad básicamente de prospección ¿verdad? exactamente conocer gente nueva ok conocer gente nueva aquí otra de las cosas que a nosotros nos funciona mucho es el promocionar el producto de acuerdo a la época del año o sea ya sea navidad hacer bolsitas de producto producto que se mueve en esa época pues sabemos de que en esa época se acostumbra regalar en este caso tienen una foto de de todo lo que es este la época del Thanksgiving la acción de gracias que acá es muy famosa aquí en Estados Unidos la gente es una fecha muy importante y así igualmente puede ser el día de los novios o el día del amor y la amistad o San Valentín como le quieran llamar el día de las madres etcétera etcétera cada época del año producto alusivo a esa fecha y ahí aquí sí les recomiendo nada más que que lo hagan de perdido o de perdido un mes y medio antes de la fecha que están promocionando si es el día de las madres pues un mes y medio antes del día de las madres oportunidad de estar viendo el producto y de comprar el producto otra de las cosas pues lógicamente ya presentando lo que es la oportunidad bien importante también la presentación uno a uno toda aquella gente que esté interesada en el negocio que esté interesada en hacer una carrera dentro de de este gran negocio que es Forever pues igual estar dispuestos a hacer presentaciones uno a uno con el material profesional que Forever nos pone en nuestras manos hay realmente ahorita actualmente ya tenemos muchísimo material de una gran calidad de un gran profesionalismo que podemos utilizar todos tenemos manuales tenemos un catálogo muy muy vasto y además de que de una gran calidad de en su presentación es igual o sea la podemos hacer en la casa de la persona la podemos hacer en este caso nosotros tenemos nuestra oficina porque así lo decidimos nosotros pero realmente es un es un negocio que lo podemos hacer desde nuestra casa y si cada uno prefiere hacerlo desde su casa pues está perfectamente bien también lo puede hacer en un en este caso en un club en un restaurante en una sala de negocios en un en una librería o en una biblioteca Federico ya estamos llegando en los minutos finales del tiempo que teníamos previsto pero no puedo dejar de lado por supuesto vamos a ver toda tu presentación pero me imagino o no quiero que dejes afuera qué pasa hoy con el fenómeno de las redes sociales cómo lo aprovecharon ok sí cómo no ahorita realmente las redes sociales son súper súper importantes realmente es la manera en que ya a partir de este momento ya se está haciendo este negocio todo evoluciona el negocio de multinivel ya también este ya evolucionó no debemos quedarnos afuera tenemos que estar siempre al pendiente de todo lo que es la tecnología de hecho bueno pues ahorita estamos haciendo uso de esta tecnología nosotros acá de Estados Unidos ustedes en Argentina mucha gente en Latinoamérica escuchándonos pues este es súper importante que día a día nosotros nos estemos actualizando tanto en nuestro negocio en las redes sociales lo que es el crecimiento personal liderazgo porque es una de las cosas súper importantes si nosotros nos queremos duplicar nosotros debemos de realmente capacitar a la gente para que haga lo mismo tiene que aprender a duplicarse reuniones de grupo muy importantes nada más y rapidito es muy importante que nos reunamos con nuestra gente para mantener viva esa llama para mantener viva la motivación es importantísimo los reconocimientos también bien bien importante reconocer el esfuerzo de la gente que ellos vean que todo lo que están haciendo no pasa desapercibido que al contrario es valorado todo su esfuerzo es bien importante hay mucha gente que necesita necesita sentir ese reconocimiento la capacitación capacitarlos desarrollarlos como líderes para que este negocio se vaya duplicando dentro de estas capacitaciones entra la capacitación de las redes sociales ya sea de Facebook Instagram bueno todas las redes sociales que hay Twitter todo lo que lo que las redes sociales implica la red social que más se le acomode que más pero manejarlo de una manera siempre profesional eso es nada más lo que yo les recomendaría o sea por ejemplo en Facebook pues sí nos conectamos y estamos este en contacto con con personas muy lejos que están de nosotros pero mezclar el negocio en la misma página con lo que es lo social con lo que es lo familiar poner este post que en un momento o sea publicaciones que en un momento dado familiares y que a la gente del negocio pues no le interesa entonces siempre y cuando no revolver cosas o sea hacerlo profesional separar lo que es del grupo separar lo que es del grupo y separar lo que es de la familia tres cosas distintas ¿verdad? tres cosas distintas y como les digo ya desarrollar su nivel de liderazgo desarrollarse en lo personal no perder ninguna oportunidad que se tenga nosotros pues tenemos oportunidad vamos a capacitaciones con mentores aquí tenemos René Menteconi ha estado ya en Argentina varias veces no sé si lo habéis escuchado la señora Dani Johnson que es una increíble increíble mentora acá en Estados Unidos su historia es increíble por ahí si se meten ahí a Dani Johnson en español van a escuchar su historia es increíble y tiene muchísima muchísima fuerza y mucha cosa que mucho a crecer dentro de lo que es liderazgo personal entonces esos son lo que nosotros recomendamos a la gente o sea tenemos que crecer para que nuestro negocio crezca tenemos que crecer primeramente así como nosotros que todo el mundo empieza desde abajo sin saber absolutamente nada de Forever no sabíamos ni que era Forever nunca habíamos escuchado el nombre de la compañía nunca habíamos visto los productos nunca los habíamos probado poco a poco fuimos sabiendo de ellos lógicamente tenemos la gran ventaja de que el producto es excelente el producto es maravilloso prueba el producto de Forever se enamora del producto y ya con eso tenemos un gran 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 tramo del camino andado ya nada más es pues presentarles la oportunidad de hacerles ver todo lo que este este gran negocio les puede dar y llevarlos de la mano paso a paso de la capacitación para que ellos se vayan desarrollando y vayan creciendo exista la duplicación que tanto mencionamos excelente y bueno ahora ya es el momento de dejar de compartir la cámara digamos la pantalla del powerpoint para que te podamos ver y también para que la podamos ver un poquito a Patricia que fue la culpable de todo esto y la voz que estás viendo todo esto ahí afuera fíjate todas las veces que le habló del crecimiento y desarrollo personal es como un poco alguna vez escuché primero darle de comer a tu mente y tu corazón para después darle de comer al estómago ¿no? y uno quiere hacerlo al revés y todo tiene su tiempo así que bueno acá lo tenés a Federico en vivo y que no estaba grabado sino que él estaba ahí atrás y no sé si anda por ahí Patricia que la queremos ver también y escuchar ahorita unos minutos por favor este ok gracias Federico espectacular y nos enseñaste un montón y tu humildad y la simpleza que ojalá que se nos pegue eso y los cuatro puntos y que hoy la gente salga desesperada cuando lo vea que no pueda dormir para hablar con su patrocinante si es que no tenés claro cómo se hacen los cuatro puntos los cuatro puntos son los que le llevaran a todos estos viajes a esos cheques increíbles y lo que lo van a llevar así que bueno a ver si Patricia anda por ahí este déjeme checo cómo no cómo no a ver dónde anda aquí viene anda aquí viene para ti que se conecte ahí que la queremos ver a Patricia el público está escribiendo desesperado quién es la culpable de todo esto dice a ver ahí escuchas tú ¿no? sí escucho ok perfecto a ver ahí está ¿cómo le va? ahí está la culpable acá está la culpable hola Patricia ¿cómo estás? buenas noches qué placer tenerte y qué lujo que hayas tenido la visión a pesar de que le diste la posibilidad que opinara por lo menos ¿no? no quiere decir que esté de acuerdo como uno que siempre escucha y toma la decisión ¿qué fue lo que viste en ese momento para ir en contra de lo que opinaba en una sociedad machista ¿no es cierto? mexicano aparte de tu marido ¿cómo fue eso? muy bien doctor muy bien gracias a Dios a ver si a ver no sé si si escuchaste la pregunta no me parece que no seguramente no habías escuchado la pregunta dije que le daba ¿me estás escuchando ahora? sí doctor ya lo escucho perfectamente sí dígame bueno te había preguntado ¿cómo fue? ¿qué fue lo que viste para que en una cultura donde donde fuera de forever predomina el tema del machismo ¿no es cierto? y un mexicano que de una cultura todavía más que le diste la posibilidad no se puede quejar porque le preguntaste qué opinaba ¿no? y sin embargo tomaste la decisión ¿qué fue lo que viste? bueno principalmente doctor era que yo estaba sufriendo un problema de salud y no había tenido yo esa necesidad de mi país y la medicina homeopata aquí de médicos a mí me hacía mucho daño o sea no me ayudaba y yo estaba mal mi hermana gracias a Dios me recomendó el producto y yo lo tomé a ojos cerrados no conocía el producto pero ella me lo estaba recomendando con esa confianza de te va a ayudar te va a ayudar tómalo tómalo inscríbete y me insistió dos veces dos ocasiones y yo dije ok yo lo voy a tomar y y me va a ayudar o sea me va a ayudar ¿por qué? porque yo sabía que la sábila niña mi mamá sembraba sábila en la casa con nosotros en México entonces yo sabía que la sábila era buena y lo que no sabía es que la sábila se podía tomar eso sí yo no lo sabía lo sabíamos únicamente cutáneamente ¿verdad? puesto en la piel pero no no sabía yo que se podía tomar cuando mi hermana me dice esto me está ayudando me ha pasado esto y esto todo su testimonio ella me lo dio muchos productos que a ti te van a ayudar yo ya estaba con unos problemas médicos a consecuencia de un estrés severo una cosa lleva una cosa lleva a la otra en un problema de salud empieza uno por el sistema nervioso y de ahí se va al insomnio se va a otras cosas entonces yo mi problema se estaba agravando y los médicos no me encontraba nada en una semana mi esposo me llegó a emergencia yo ya debía seis mil dólares en una semana en el hospital porque yo ya no tenía trabajo y estaba desempleada en ese momento y ya estaba endeudada en el hospital también y sin embargo con un pedido en aquel entonces un pedido de 125 dólares total entonces yo dije wow esto es maravilloso o sea ¿por qué no recomendarlo a personas que están como en la misma situación que yo en ese momento que yo ya no tenía trabajo y aquí inclusive hay muchas personas que tienen trabajo pero no tienen un seguro médico porque aquí las prestaciones son muy diferentes que en tu país o sea no hay seguro médico obligado a menos de que sea una corporación muy grande y aparte también ganancias que tenemos en nuestros países es como el utilidades que es cada año ¿verdad? y forever si lo tenemos bueno eso fue básicamente lo que a mí me convenció y por qué me inscribí sin el permiso de mi marido porque yo era la que estaba sufriendo el problema mi esposo únicamente sentía como yo entonces yo le dije bueno yo que pierdo o sea que puedo perder yo al inscribirme en una compañía donde no me van a cobrar donde no voy a arriesgar nada absolutamente más que 125 dólares para yo comprar mi primer producto para mí o sea realmente yo debía 6 mil dólares contra 125 dólares pues para mí no era nada realmente entonces yo dije yo que puedo perder no creo que mi marido se divorce por eso entonces no se había divorciado de todo todo el desastre que estaba haciendo el estrés y todo eso y la depresión ya con 125 dólares no me va a pasar nada correcto ahora la visión fue precisamente a raíz de que yo me sentí mucho mejor en dos días yo dije wow esto es maravilloso yo me enamoré del producto inmediatamente inmediatamente fue una cosa tras otra de tenemos tenemos muchísimos muchísimos testimonios y algo que que me enamoró de Forever del producto principalmente porque yo no conocía la compañía pero yo conocía lo principal que era la sábila principales que eran los que yo tomé como la Royal Jelly el té el aloe 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 y así tenía yo mis productos en principio que fue lo que a mí me encantó y me enamoró y de ahí yo empecé a recomendar a las personas yo me acercaba a ellas empecé a buscar las personas que hablaban español como yo aquí en Estados Unidos y que eran las personas que no tenían seguro médico entonces por ese lado yo fue que empecé a recomendar y como dijo mi esposo en un principio yo nunca había vendido nada pero pero el hecho de que yo me acercara a ellos y que ellos me quisieran hablar conmigo o sea que me aceptaran una plática que yo inmediatamente recomendaba el producto y le daba mi tarjeta y saltaba el problema de salud exacto exacto y seguramente te habrá costado las primeras veces las dos o tres y después era como automático porque había había descubierto como dicen los expertos el nicho de mercado o sea la necesidad del otro y en función de la necesidad del otro ibas a solucionarle un dolor un malestar un dolor psicológico o sea algo que le molestaba al otro y es como que haciendo esta educación solidaria empezaste la carrera y entonces me imagino que en un principio te iba a haber costado los dos primeros contactos o tres pues más que nada me costaba como acercarme a las personas porque no conocía a nadie no conocía a nadie la oportunidad de que si ellos me aceptaban una primera plática inmediatamente yo aprovechaba y les recomendaba fue algo maravilloso cuando mis primeros clientes me hablaban y me decían gracias a usted no me operaron gracias a usted me siento mejor gracias al producto que usted me vendió he recuperado mi salud yo dije wow o sea eso fue para mí algo en mis primeras veces fueron experiencias muy muy para mí como persona porque estaba recomendando algo que a mí me había ayudado y por consecuencia yo lo estaba recomendando para que ellos se ayudaran en su salud y ahorraran aquí en en médicos y a la vez el que quisiera pues iniciar un negocio ¿verdad? me imagino y así como tal vez las dos preguntas finales puede ser que en este camino que tuviste que hablar con muchas personas de casualidad puede ser que la mayoría te dijo que no bueno sí sí claro por supuesto por supuesto que sí una de ellas fue mi hermana la que a mí me recomendó el producto yo le dije bueno ¿por qué no te inscribes tú y yo me inscribo contigo? no, no, no no dice no no hazlo tú yo no quiero ahorita negocio yo no quiero vender ahorita porque mi hermano tenía la idea de que iba a vender porque la persona ¿cómo que le vendió? entonces ella tenía esa idea y yo le dije no posteriormente me inscribí posteriormente yo la inscribí a ella y así quedó ella seguía consumiendo su producto como consumidora consumidora al tiempo al poco tiempo yo le dije te invito a una reunión y me dice de forever le digo sí, claro de forever le digo ven porque nos van a dar un reconocimiento y nos hemos ganado un carro dice ¿cómo que te ganaste un carro? le digo sí, sí le digo me gané un carro y un viaje y quiero que vayas al hotel para el reconocimiento y todo y dice ella guau y yo ¿por qué no me inscribí cuando yo te recomiendo el producto? le digo no sé le dije pero la oportunidad está ahí todavía y le dije así es de que adelante todavía la puedes tomar nunca es tarde y yo lo mismo les digo a todos nunca es tarde siempre, siempre forever está ahí para nosotros al momento que si nosotros somos consumidores que si nosotros ya estamos inscritos pero no hemos hecho el negocio ahí está la oportunidad siempre abierta para el que quiera tomarla ahí está siempre siempre hay tiempo para cada uno definitivamente yo quiero agradecerles a los dos que nos han regalado esta hora de su vida y después de escucharlo tengo la seguridad que mucha gente del mundo hispano hoy es diferente de ese mundo que a ustedes los rodea ya sea por que han tenido el contacto directo con ustedes o a través de las redes sociales hoy el mundo un pedacito del mundo es diferente porque Patricia tuvo esa visión y porque Federico dijo no no voy a permitir que se enamore de un bidón así que mejor que la siga ¿no es cierto? está muy contento también y yo también porque en un principio él realmente no quería un daño para mí pero después entendió que era un bien para los dos y para toda la familia y gracias a Dios ha sido una gran bendición que ha llegado a nuestra vida genial muchas gracias y muchas gracias por esta noche y en nombre de toda esa gente que le fue diciendo gracias o no durante durante este camino que vienen haciendo ustedes desde desde el año 2000 que fue el primer cheque así que será un placer inclusive darles ese abrazo fraterno en unos meses nada más en Dallas donde nos volveremos a encontrar para ir reafirmando esta gran amistad de esto que Pedro Vega nos decía hace una semanita atrás todos comenzamos a lo mejor por un negocio y terminamos siendo familia y qué bueno poder ser parte de una familia así que muchísimas muchísimas gracias y bueno y nos vemos en muy poquitos días o en cualquier momento hasta abril gracias claro que sí doctor nos vemos en Dallas nos vemos en Dallas gracias saludos a su esposa gracias y gracias a vos que nos acompañaste esta hora que se nos pasó volando gracias a este matrimonio increíble de Federico y Patricia que se animaron a decir por qué no por qué no dejar que a nuestra vida entre Forever Living confiar es el el premio de confiar nos vemos nos vemos en un próximo encuentro de estas entrevistas saludables hasta entonces desde Buenos Aires te saluda Eduardo Liduachke que nos vemos en el próximo de la próxima que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.